¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy tenemos una reacción más a México. El vídeo de hoy ya empiezo así como que creo que eso me va a dar rabia porque hasta donde sé, hasta donde tengo entendido, en el vídeo Kennedy, un senador estadounidense, dice que los mexicanos estarían comiendo comida de gato si no fuera por Estados Unidos. Yo no sé el contexto, no sé si es eso o si es clickbait y no es bien así, pero si es eso, ya empezamos el vídeo así como que... Pero antes vamos a hablar de cosas buenas. Si te gustan las reacciones a México, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, así no te perdes ni sola una y son varias a la semana. Y ahora sí, vamos a ver de qué se trata este vídeo, ¿no? A ver si sí es cierto que dijo eso. El vídeo está en el canal Milenio, nos vamos a suscribir, activar la campanita de notificaciones, a dejar el me gusta y ahora sí, empecemos. Hermanito, antes de seguir con el vídeo, necesito decirte, tuvimos un problema con la cámara, pero elegí no grabarlo otra vez porque yo no puedo fingir todo lo que sentí cuando vi este vídeo, entonces te pido por favor que entienda que la cámara no va a estar tan buena, pero quédate en el vídeo porque es fuerte, es fuerte. Perdón por el problema con la cámara porque me voy a poner súper, súper de malas en este vídeo. Voy a llorar porque me entró un coraje que no imaginas, pero por eso no lo voy a grabar otra vez, porque no puedo fingir todo lo que sentí, entonces, vamos. Déjenme entrar a más a fondo a la estrategia política que va de la mano con esta situación. El día de ayer, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la ley para asegurar la frontera 2023. Esta ley fue aprobada por 219 votos de 435 miembros de la Cámara. ¿Qué dice esta ley? Primero, ordena la construcción del muro fronterizo. Otra vez. Que se termine el muro fronterizo que la administración de Trump impulsó. Establece una suerte de tercer país seguro. Quiere decir que a México se le regresen todas las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera sur, sin ningún límite. Ya ni siquiera se necesitaría un acuerdo con México, un tratado o algo así. La designación de los carteres mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Porque se insiste por estos republicanos que el problema que están enfrentando del FENTANILO en los Estados Unidos. En realidad, ellos dentro de los Estados Unidos no lo pueden frenar, sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México. Entonces, por lo tanto, la lógica es autorícese, designéseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado. y otra serie de medidas, como por ejemplo, que puedan ser detenidos menores, migrantes y retornados a sus países de origen. Esta ley sabemos que es muy difícil que sea aprobada por el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Senado de los Estados Unidos tiene una mayoría demócrata que se opone a estas medidas. Sin embargo, se preguntarán ustedes, bueno, si se sabe que no va a prosperar, entonces, ¿por qué se aprobó el mismo día que vencía el título 42? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo día? Si ya lo sabes que no va a prosperar. Para sacarle raja política. Es decir, para decir, ya ven, todos los problemas, el problema en la frontera lo están creando los migrantes. Hay una serie de mentiras que dicen, por ejemplo, los migrantes son los que traen el fentanilo. ¿Saben ustedes cuántos migrantes han sido detenidos en Estados Unidos? Con fentanilo, el punto 002%. Es nada. ¿Quién ha sido detenido en la frontera con fentanilo? Ciudadanos norteamericanos, 86%. Es falso. Los migrantes no llevan fentanilo ni lo consumen. Pero, en fin, hay una serie de mentiras que manejan. Desde luego, debo decir que los planteamientos son inaceptables para México. México nunca los aceptaría. Se provocaría una crisis entre los dos. socios principales. Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a darnos un tiro en el pie entre los dos. Vamos a decir, es absurdo. Pero esto está organizado porque el año que entra hay elecciones. Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas que promueven quienes creen en esto? ¿Cuál es el cemento? El racismo contra los mexicanos y en general todos los hispanoparlantes. No hay otro. Es lo que se ve como el fundamento. Entonces, nosotros desde luego rechazamos eso. Pero es importante para la opinión pública aclarar de qué se trata. Sacarle raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México preparando su campaña político-electoral porque el único cemento hoy de ese partido es el racismo por lo que se ve en esta iniciativa de ley, cuando menos de quienes la promovieron. ¿Quién la presentó? El representante Mario Díaz Ballart de Florida, muy conocido en Estados Unidos por ser sobrino de la primera esposa de Fidel Castro. No sé si ustedes tengan ese antecedente. Con posiciones muy de ultraderecha y muy en favor de las armas, por ejemplo, que no se limitan a la venta de armas y otras posiciones de esa naturaleza. Bien, en la misma, en esta misma tendencia son las declaraciones ayer del senador Kennedy. No sé si las tenemos. Las pueden poner, por favor. Sí, va a ponerlas. Obrador invitó al militar americano y a nuestro personal de la ley a venir a México y trabajar con él. Podríamos parar en cada uno Så, ayer del ejército ayer. Eso se coulece el ESS This is the way the American people, whose sons and daughters are dying, look at it. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives. Bueno. Yo no puedo creer lo que escuché. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? No, pues déjame abajo en los comentarios qué piensas de este señor porque leyeron eso, escucharon eso. Iban a estar comiendo comida de gatos out of a can desde una lata y viviendo en una tienda. ¿Cómo es que una persona que se propone a ser político, que es como una persona que debía de entender de las cosas aún más que quiere hablar de otro país, dice eso? Ni siquiera, no conoce a México. Una persona que dice eso no conoce nada de México. Conoce una imagen que creó en su cabeza. Una imagen en sepia que creó en su cabeza. Me da mucho coraje, de verdad. Es hasta difícil regresar al video y escuchar una vaina de esas. Y quiere acabar con la soberanía de México, ¿no? Que soberanía no exista porque vamos a enviar militares y policía, claro. Míralos todos los otros países a donde enviaron militares. ¿Qué les pasó? A Vietnam, Irak, Afeganistán. No, mames. Déjenme decirles lo siguiente. Bueno, en primer lugar, decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante. Profundamente. Informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe. Claro que no. O finge no saberlo. Segunda cuestión. Quizás su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos? Saliendo de esa oficina donde está él o quizás de su oficina puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento de mandar una fuerza a México cuando en Estados Unidos tiene fentanilo circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos. Estados Unidos es un país que tiene un problemón con drogas de todos tipos, ¿no? Yo entiendo que el fentanilo es la de la vez, la de la moda, pero es un problema que ellos tienen. ¿Qué pasa ahí? No inventen mamadas. Porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México. Y no se lo vamos a permitir, por eso hemos quedado callados. Y yo quisiera agregar otra cosa. Decía yo ayer, y lo reitero hoy, muy ignorante, porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, mil años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo, mil años antes. De ahí venimos, eso es México. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea qué es México, de dónde viene México. y las grandes civilizaciones que nos dieron origen. Y hoy somos su principal socio y su más leal aliado. Entonces no se lo admitimos. Ay, disculpa, está muy difícil terminar el video. Lo voy a hacer porque falta poco, pero qué coraje que me entra saber que hay gente que piensa eso. Es una persona que representa el pueblo. Lo que dice no es solo él que piensa, ¿sabes? Qué coraje que me entra. Guau, hacía mucho que no lloraba de coraje, pero yo no. Perdón, vamos a terminar ese video. Desde aquí le decimos, lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa. Demasiado. En contra de nuestro país. Y lo vamos a estar diciendo claramente, porque si no se dice nada y nos quedamos callados, en primer lugar, aceptaríamos que nos pisoteen nuestro orgullo nacional, cosa que jamás permitiríamos. Pero en segundo lugar, estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada. Claro. Entonces no lo vamos a permitir. El senador es una persona no grata en México, pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos. Muchas gracias. Yo creo que jamás he quedado con tanto coraje en un video. Yo no sé más qué decir. Hablé suficiente y cuéntenme ustedes qué piensan de esa persona. Muy posiblemente YouTube va a intentar bloquear los comentarios, pero yo se los voy a permitir. Porque no. Racistas en ese canal, personas que hablen así, de un país lindo, que tiene mucho que ofrecer, y que cree que su población va a estar comiendo comida de gato porque eres un pinche pendejo ignorante. No. Bueno, yo no les voy a decir ojalá que les haya gustado este video porque no hay mucho que gustar. Bueno, sí, la posición del gobierno mexicano para mí parece perfecta, que no lo vamos a dejar. Eso no va a pasar. México no estaría susceptible a aceptar estas cosas. Eso me parece bien, pero entonces ojalá les haya sido informativo este video, ¿no? ¿Qué es? Lo que es. Pero para hacer cosas más felices, para ver algo que nos haga reír y estar felices, voy a dejar videos más tranquilos aquí en la pantalla, entonces elige alguno de ellos para ver ahorita y te espero. Adiós, hermanito. Perdón. Beso.